La impotencia ante la injusticia Gustavo Pérez Fernández es poeta, documentalista y fotógrafo. Su poesía fue reunida en la antología Aunar lo imprevisible de Ediciones Unión en el año 2010. Su trabajo fotográfico se ha expuesto en Cuba, Bélgica y Portugal. Es autor del cortometraje El viaje, de los cortometrajes El viaje, Caidije, La tejedora y Despertando a Cuantrí. Su primer largometraje Todas iban a ser reinas fue invitado al Festival de Cine Cubano de Múnich en Alemania y a la primera Bienal de las Artes en Lisboa en 2011. En el proyecto Transitando participó en Sunnyside of the Dog en La Rochelle, Francia en 2007. Su documental Ave María obtuvo el premio Sara Gómez en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana en 2009. Fue invitado a la edición número 58 del Seminario Flaherty en los Estados Unidos en 2012. Entre sus últimos filmes destacan La octava isla, Severo Secreto, en co-dirección con su compañera Oneida González. Durante 27 años trabajó como realizador de programas de televisión en la ciudad de Camagüey, Cuba. Para mí es muy importante presentar a Gustavo porque además de ser camagüeyano como yo, es la persona que yo quería ser cuando yo era un joven o un poco más joven. ¿Cómo fue tu vida de niño? De alguna manera, ¿cuál fue tu primera relación con una forma, aunque sea primitiva, de contar historias? Bueno, buenas tardes. Es un verdadero placer poder compartir mi experiencia con ustedes. Estoy sumamente agradecido y feliz de poder hacerlo. Es una verdadera satisfacción poder poner mi obra en un espacio como este. Eliezer y todos, yo soy un hombre del campo. Soy un hombre del campo que aprendí del campo y de la relación con la naturaleza, las esencias de la vida. Yo soy de una familia donde las personas podían perfectamente, o mis tíos podían hablar en décimas, comunicarse en décimas. Y de vivir en la naturaleza, tuve también la experiencia muy temprana de visitar la ciudad de La Habana con asiduidad. Es decir, que yo iba a los siete años ya a La Habana y me pasaba temporadas en La Habana de 15 días, un mes. Y ese contraste, yo creo que despertó en mí la capacidad de mirar mi entorno de una manera, digamos, muy acuciosa. Y mirar el entorno significaba también apropiarme de él y luego intentar narrarlo, contarlo a mis amigos, a mis pequeños amigos del barrio. Y esa capacidad desarrolló en mí quizás la posibilidad que luego he tenido de narrar mis historias, de contar mis historias. Yo siempre he intentado que la subjetividad esté presente en mi forma de comunicarme. Yo no soy rotundo, ni concluyente, ni definitivo en nada. Creo que esa subjetividad también está expresada en este mismo corto que acabamos de ver hoy. Es una mirada a la realidad, pero yo empleo, digamos, formas narrativas que posibiliten una manera diferente de acercarme a esa realidad. Entonces, formado, como te decía, en el campo y con una relación muy cercana a una urbe importante en el año 67, como puede haber sido La Habana, o como era La Habana todavía, pues yo creo que ahí está mi formación. Ese es ese vínculo, la capacidad temprana de descubrir la belleza en las cosas más simples, la capacidad temprana de poder establecer un diálogo con lo natural, de establecer un diálogo de soledad muchas veces, donde yo me creaba y me inventaba mis propias historias, y luego vivir la sonoridad también de la palabra hecha verso. Los cubanos y la lengua española es muy proclive a expresarse muchas veces en octosílabos, por lo tanto, La Décima era una manera de comunicar muy frecuente en mi familia. Yo me apropié con mucha naturalidad de esa posibilidad. Y luego, por supuesto, he tenido otro tipo de influencia y otro tipo de cercanías en el arte, en el cine mismo, y también en la vida, ¿no? He sido una persona que he mirado con mucho interés todo lo que me rodea, desde las cosas más simples hasta las situaciones más complejas. Hace unos años, tú y yo fuimos invitados a Georgia Tech a mostrar nuestros documentales, y tú hiciste una anécdota que era como tu primera vez de disfrutar la belleza, y era una anécdota que sucedía en un río. Pero me gustaría mucho que pudieras contarle eso a la gente, porque han pasado los años y yo nunca he olvidado esa historia, ¿no? Si pudieras contársela. Sí, sí, yo tendría unos escasos 10 años, quizás menos, pero por supuesto iba a pescar con un tío mío, y él siempre intentaba que todas las cosas que me decía tuvieran un tipo de grandeza, en la cual él se escudaba para ser el hombre que lo sabe todo, ¿no? Y bueno, estábamos pescando en un río, y un río que también estaba lleno de bosques todavía, había mucha vegetación, y él me decía que había que hacer silencio absoluto para que los peces no se asustaran. Y yo, por supuesto, lo obedecía mucho, lo obedecía. Y en ese silencio, del otro lado del margen del río, se asomó un venado. Un venado, para mí fue una visión tremenda, una visión deslumbrante ver ese animal, ver la belleza de ese animal, y yo me quedé paralizado. Yo miré al venado, el venado me estaba mirando a mí, es lo que yo recuerdo de ese incidente. Y bueno, eso quedó en mí como el descubrimiento para mí de lo que era la belleza. Ver ese animal, para mí fue como descubrir la belleza. Cada vez que yo pienso en mi primera revelación de algo bello, de algo hermoso, de algo trascendente, de algo nuevo, yo pienso en la visión de aquel venado que yo vi cuando niño. Eso nunca se me olvidó, y luego, por supuesto, lo he narrado de diferentes maneras. Con público delante, yo creo que sería un poquito más de narrador de cuentos, y haría la historia un poquito más dulce. Pero sí, eso fue exactamente lo que sucedió. Para mí fue el descubrimiento de la belleza. De una belleza que no tiene los resortes estéticos que hoy están en mi gusto, pero era la primera belleza, la belleza primigenia. De eso se trata la anécdota. No, maravilloso, la verdad. Gracias por hacerla, porque siempre como me siento muy bien descubriendo ese tipo de pequeñas historias. Tú eres un creador que no solo hace cine, sino también fotografía y poesía. Me gustaría que nos hablaras un poco de las conexiones que establece entre estas tres disciplinas y por qué el cine prima sobre las otras. Yo ni siquiera me gustaría poner uno adelante de la otra. Yo pienso que es una combinación de situaciones. Yo amo sobre todas las cosas la poesía. Y yo creo que el cine mío, mi obra documental, tiene un porciento poético importante detrás. Yo he intentado por lo menos que así sea. Pero sí hay una vinculación mucho más allá de los soportes y mucho más allá del lenguaje. Hay una vinculación emocional, hay una vinculación de carácter sentimental. Yo, todo lo que pasa por mí pasa primero por una experiencia intuitiva. Y esa experiencia intuitiva está muy cerca de lo emotivo. Yo tengo que sentirme muy conmovido, muy tocado con las cosas que hago para poderla hacer. Lo primero yo creo que fue la poesía. Yo escribía en cualquier soporte, en cualquier lugar, escribía las cosas que se me ocurrían. Y luego eso fue derivando en un conocimiento mismo de autores y de textos que me entusiasmaron y que me hicieron acercarme de una manera más definitiva al arte de escribir. Después comencé a trabajar en la televisión de Camagüey. Y casi inmediatamente comencé también a hacer fotografías. Siempre fotografías en blanco y negro, siempre fotografías analógicas, hasta que mucho después, exactamente en ese año 2000, donde yo hago Caidije, yo estuve en una exposición en Bélgica y asistí también a la Expo Mundial de Hanover en Alemania. Allí fue donde vi a Lady Smith Blatt & Basso, que es una agrupación vocal sudafricana, donde tomé el tema que está incluido en este documental. Caidije. Y ese año, en el 2000, fue que comencé a hacer fotografía digital. Yo siempre había trabajado, revelado e impreso yo mismo, mis imágenes analógicas en blanco y negro en fotografía. Es decir, que yo, las tres, la combinación de artes ha estado muy relacionada una con otra y en un proceso de tiempo muy cercano, coherente uno con otro. Es eso, Eliezer. Cuando yo veo, por ejemplo, ahora que acabamos de ver Caidije, yo veo ahí varias influencias detrás de ese trabajo, pero me gustaría que nos hablara sobre tus influencias fundamentales. No solo en el caso de Caidije, sino a lo largo de todo tu trabajo. Es decir, ¿cuál pudiera ser los orígenes conceptuales de tu trabajo? Sí, yo pienso que un documentalista cubano es casi imposible que no esté marcado de algún modo por la obra de Nicolás Guillén Landrián. Y en mi caso particular, también por la obra documentalística o la obra de reportaje documental de muchos autores del cine cubano, sobre todo personas que hicieron el cine documental del ICAI. Y ahí yo creo que está fundamentalmente mi, digamos, mis antecedentes, donde están los motivos fílmicos en los que yo me he fijado más. Pero yo he sido una persona que he visto cines desde muy temprana edad, con muy mala memoria para nombres y años. Ese tipo de perspectiva no está bien en mí. Yo voy uniendo sentimientos y uniendo sucesos de otro tipo. Yo no quisiera tener que nunca responder esta pregunta. Me es un poco incómoda. Yo creo que lo que te dije anteriormente son mis primeras influencias, incluso, como tú dices, conceptuales. Cuando yo incluyo también, de algún modo, mi manera ética de ver los personajes. Eso está traspasado por mi enseñanza desde niño. Tiene que ver con mi familia. Ahí están mis primeras sintonías con ese tipo de experiencias. Te decía, yo creo que cuando yo vi la obra completa de Nicolás Guillén en cine, en una muestra de cine joven en La Habana, que lograron sacar de la jovenidad del ICAI toda su obra, y tuve la experiencia de verla, para mí fue un antes y un después ahí, un parte agua. Fue un momento tremendo donde yo dije, ¿cómo es posible que este hombre es un adelantado? Este hombre nos supera por mucho tiempo en una perspectiva de creación, en una perspectiva de análisis de la realidad cubana a la que hoy el cine joven cubano se estaba acercando en esos momentos. Y yo me sentí deslumbrado, por supuesto. Santiago Álvarez también, de algún modo, marcó mi experiencia, porque Santiago tenía un modo de contar que muchas veces era muy experimental. Y quizás no dependía solamente de él, sino también del propio equipo de trabajo que lo acompañaba. Pero yo creo que por ahí, por ahí anda mi visión del cine y las cosas que me han despertado interés para mi trabajo, ¿no? Hay una cosa que yo veo muy valiosa y muy importante, no solo de Caidije, sino de todo tu trabajo, es que ha sido realizado desde Camagüey. Cuando uno ve una obra como Caidije del año 2000, yo reflexiono mucho en la importancia que tú estableces al contexto, ¿no? De alguna manera, Caidije es un corto muy valiente para el año 2000. Estamos hablando de que entran por primera vez en la escena audiovisual del país, las cámaras digitales, y se empieza a abrir y a crear una frontera entre un cine, digamos, independiente y un cine oficial que viene del ICAI como institución que regía hasta ese momento la cinematografía nacional. Me gustaría que me hablaras de la importancia que le da al contexto en que tú realizas tu trabajo. Y bueno, desde luego, a Camagüey, que nos especifiques en Caidije. Bueno, Caidije... Primero fue un ejercicio tremendo de improvisación en el momento de firmarlo, no de improvisación en el momento de pensarlo, que son dos cosas distintas. Yo firmé Caidije en una tarde, básicamente en una oportunidad que tuve para usar la cámara, la única cámara que había disponible en la televisión donde yo trabajaba. El contexto para mí es definitivamente importante. La mezcla de sentimientos que me causaba saber que Caidije es una formación folclórica que se había fundado, no como agrupación folclórica, pero sí como agrupación, se había fundado en 1926, y que había trascendido de generación en generación y que en ese momento Caidije había sido abandonada por muchos de los miembros de ese grupo. Esos miembros habían ido a vivir a Camagüey y en Caidije se habían quedado los que no habían tenido la posibilidad de ir a vivir a Camagüey. Yo dije, yo quiero saber qué está sucediendo allí. Y por supuesto, saber qué estaba sucediendo tenía que vincularlo con toda la problemática social que viven las personas que allí habitan todavía. Y para mí me interesaba hacerlo de una manera que no fuera ni tecosa, ni fuera tediosa tampoco, ni la manera habitual con que se enfrentan los reportajes en las televisoras cubanas. Entonces, por supuesto, la estructura que yo busqué era una estructura dividida en tres cuadros, donde el primer cuadro, para un documental tan pequeño, tenía una factura que jugaba con algunos códigos del videoclip. El segundo cuadro era todo desenfocado a Esprofeso, como si la realidad que se estuviera mostrando no quisiera ser vista por nadie y las personas que tenían que interesarse en esa realidad estaban realmente detrás de esa cortina nebulosa que fumaba el fuera de foco. Y el tercer cuadro, una evocación a cómo se resuelven desde hace muchos años los problemas que es con la fiesta. Es también una evocación quizás al modo en que los amos hacían que los esclavos tuvieran un momento de diversión y un momento de fiesta para que olvidaran el hecho mismo de ser esclavo. Y entonces esa fiesta también resumía cómo era posible que esa gente que vivía en las condiciones que vive tuviera la capacidad todavía de rehacerse y demostrarse como una entidad que se divierte, que no olvida sus raíces, que no olvida lo que son y de dónde vinieron. Entonces todas esas cosas mezcladas para mí era lo importante, darlo en unos breves minutos. No tenía tiempo ni producción para hacerlo de otra manera. Allí habían situaciones que para mí eran muy importantes. Hay un momento donde se ven unos cuadros donde hay unas personas machucando semillas de corojo para hacer aceite. Ese aceite luego lo comercializaban con otras comunidades y los intercambiaban con otras comunidades. Muchas cosas que quedaron fuera que yo hubiera querido también decir en el documental, pero no era posible. Entonces, Eliezer, sí, a mí me interesa mucho y siempre me preocupé. Mucho antes del año 2000. Hay evidencias de mi trabajo mucho antes del año 2000 que lo social, por supuesto, era definitivamente importante, interesante para mí tocarlo. Trabajar en una televisora del gobierno, del Estado, y tocar estos temas, como tú dices, era difícil. Había que de algún modo estar muy claro de lo que uno quería decir y evidenciar que la realidad era imposible de cuestionar. Y bueno, por supuesto, tuve muchas dificultades en mi trabajo por este tipo de aproximación a la realidad. Pero era un interés y no podía yo dar la espalda a estas situaciones. Era un interés mío principalmente. A mí me consta que no solo has trabajado en los temas afrocubanos desde el cine, en este caso. Me gustaría que pudieras hablarnos un poco de cómo lo has hecho desde la fotografía. Y una vez ahora que estoy leyendo la pregunta, me causa un poco de curiosidad si has podido también abordarlo desde la poesía. No, no, de la poesía no, pero de la fotografía sí. Yo siempre he estado... Mis amigos son afrodescendientes. Muchos de mis amigos son afrodescendientes. Mi primera noviecita es una afrodescendiente. Yo recuerdo que en Violeta, una ciudad donde, un pueblito donde yo vivía, cerca de mi casa, prácticamente en la esquina de mi casa, vivía un pichón de haitiano. Y recuerdo siempre una frase que decía, llamaba a su hija, que se llamaba Emilita, y decía, Emilit, viní para el conquivén. Me dijeron que eso era que viniera a conversar con el blanco, conmigo. La muchacha era tímida y no quería salir y él, Malian, se llamaba el hombre. Sí, yo me emociono con la rumba, Eliezer. Me emociono con el toque de los tambores. Hay gente que se emociona con la música flamenca. Hay gente que se emociona con el rock and roll. Lo que pasa por mi sangre tiene que ver con los cueros, tiene que ver con ese ambiente, con esa atmósfera. Él me acompaña. Yo estudié también en una escuela de deporte donde toda esa atmósfera por supuesto estaba muy cerca de mí y la fotografía, yo tengo muchas series que tienen que ver con ese tipo de manifestación. La rumba, la conga, el carnaval, son temas recurrentes en mis fotos. Y en la poesía no, en la poesía no lo he tratado. Mi poesía es un poco oscura, un poco otro tipo de sentimiento en ella, ¿no? Una vez ya saliste de Cuba, quisiera que me hablaras, bueno, de dos experiencias muy puntuales desde el punto de vista del cine y del audiovisual. Quisiera que me hablaras de El Gavilán y me gustaría mucho que también abordaras la producción de Severo Secreto que la haces en codirección con tu compañera Unida González. Gavilán del desierto es producto de un viaje que hice en el 2012 aquí a Estados Unidos a Congay University donde se desarrollaba el seminario Robert Flagg y tiene memoria. Ellos me invitaron y yo estuve allí una semana. Yo vine con una pequeña camarita de video y comencé a firmar todo mi viaje y firmé meticulosamente todo lo que veía y todo lo que me causaba admiración sin saber qué iba a hacer con esas imágenes. Luego en mi casa en Camagüey conversando con el poeta Roberto Manzano él me comienza a hablar sobre la la emigración y cuánto daño le hace a la nación cubana la pérdida de los mejores valores de de sus hijos en la cultura en la ciencia en el deporte en en todos los los espacios y a mí me pareció que el diálogo de Manzano era perfectamente apropiado para acompañar las imágenes que yo había filmado en mi viaje. Como yo era una persona que entraba y salía del espacio nacional y y para él eh era era bastante curioso eh lo que estaba sucediendo en Cuba en esos momentos de una manera aunque ha sucedido desde mucho antes por supuesto pero de esa manera estaba sucediendo eh con una fortaleza tremenda el hecho migratorio entonces acompañé dije bueno en cuanto vi a Manzano le dije permíteme para un momento no vamos a seguir conversando vamos a grabar esta conversación y yo grabé toda la conversación de Manzano y luego por supuesto la usé para para Gavilán del desierto Gavilán del desierto es una frase que me dice un puertorriqueño que estaba trabajando en el campus de la universidad de Cogay University que me dice nosotros somos como unos gavilanes que estábamos perdidos en el desierto y a mí se me quedó la frase aquella y la usé para darle título al corto y en el caso de Severo Secreto que es un proyecto bastante largo que estuvieron mucho tiempo trabajando y estuvieron en varios países ¿cómo fue esa experiencia? eso es una experiencia que parte de Oneida Oneida González ella primero se acercó a Severo e intentar descubrirlo desde la perspectiva de la literatura convocando a una serie de autores camagüeyanos para que escribieran sobre Severo y que ella prologó ese libro y que entrevistó también a muchas personas que conocieron a Severo allí en Camagüey ella siempre tuvo la idea de hacer un documental y por supuesto me me pidió que la acompañara en ese propósito y lo emprendimos es un documental que si tú dijiste que tenía valor de algún modo mi trabajo hecho desde Camagüey este es un documental que tiene tremendo valor haberlo hecho desde Camagüey porque es un documental de 10 años de trabajo 10 años de investigación y de esfuerzos y de viaje logramos por supuesto hacer un recorrido Camagüey La Habana París y aquí también en Estados Unidos firmamos y firmamos en Canarias en España y bueno hemos tenido la dicha de que se ha podido ver en muchas universidades aquí en los Estados Unidos se ha visto en España se ha visto en Argentina se ha visto en Cuba por supuesto y es una experiencia tremenda es una experiencia primero haber conocido la obra de Severo y haber conocido a a las personas que lo conocieron y las personas que nos narraron sus vivencias en estos momentos Neida está preparando un libro que está a punto de salir con todas las entrevistas que hicimos para el documental cerca de 35 entrevistas y que por supuesto no quedaron en el documental y ahora van a salir en un formato de libro y estamos muy contentos con esa idea estamos esperando que así sea es un documental que intenta que las personas conozcan a Severo más que a su obra conozcan el personaje y motivados por ese personaje tan delicioso que es Severo entonces acudan a su obra es la idea que nos motivó es muy difícil intentar que las personas se acerquen a la obra de Severo desde una perspectiva documental una perspectiva del cine era mejor para nosotros intentar que descubrieran la personalidad tremenda de Severo la gracia infinita de Severo para que luego se acercaran entonces a su obra literaria que es lo más importante bueno a mí me gustaría en algún momento proponer al departamento que pudiera exhibirse tu documental esperemos que la pandemia nos deje movernos un poco más en lo adelante y bueno estoy haciendo esta invitación a modo de pesquería a ver si si lo pudiéramos hacer en adelante yo dispuesto yo quisiera preguntarte si tienes algún proyecto en desarrollo que sea de fotografía de poesía o de cine no no he dejado de trabajar en la fotografía sobre todo llevo cuatro años sin filmar pero no he dejado de trabajar en la fotografía porque traje todo mi archivo analógico para acá y aquí tuve la posibilidad de digitalizarlo todo para poder trabajar con más facilidad y sí tengo tengo palabreado visto la posibilidad de una exposición con una zona de mi de mi trabajo es una exposición que en la que estoy estoy trabajando estoy curando todavía porque tengo un volumen de imágenes muy grande y y hay la posibilidad de que de poderla exhibir por lo menos un pequeño grupo una pequeña serie en la ciudad de Nueva York así que estoy estoy ilusionado con esa posibilidad con esa idea y en la poesía he dejado de trabajar hace mucho tiempo no de vivir pero de trabajar como creación sí he dejado hace mucho tiempo y ya te dije que hace cuatro años que no firmo tengo un volumen grande también de imágenes inéditas de muchos lugares y últimamente he estado revisándolas y hay una coherencia impresionante en ellas quizás mi próximo trabajo sea un documental a través de ese archivo que es de tantos años que es de tantas experiencias distintas disímiles y quizás ese sea mi próximo trabajo en el cine pero por lo pronto no tengo ningún proyecto así que te diga estoy preparando esta película así que te voy a ver así que te voy a ver